La orquesta graba su primer disco LP a finales del año 1969 en el estudio de Radio Ariel para el sello Orfeo de Palacio de la Música. Ese disco fue titulado Así es Borinquen. Luego de ello, durante seis años, la Borinquen grabó cinco placas más, una por año, tituladas respectivamente con Toda el Alma, Sonora Borinquen, Tuya, Tiembla el Firmamento y diez años conmemorando el décimo aniversario del grupo. Allí se produce la desvinculación de Sonora Borinquen del sello Orfeo y el ingreso a filas del sello Macondo, el sello de la Palomita, donde permanece hasta el año 1984, firmando posteriormente contrato con el sello Sondor. En todos esos años, y hasta nuestros días, la Borinquen ha grabado entre discos propios y compartidos más de 50 placas. Algunos de los soportes más exitosos se convirtieron en nueve discos de oro. Alternaron en los cantables Oscar Leis, Albertico Salem, Rodolfo Morandi y José Luis Goberna. El 28 de febrero de 1987 se integra Carlos Goberna Jr. y posteriormente Pablo Goberna. Las voces actuales, Carlos Goberna, Carlos Goberna Jr. y Pablo Goberna. Los arreglos musicales en todo este ciclo pertenecen a Johnny Kemmerle, Mario Maldonado, Dardo Martínez y Jorge Velasco. El éxito de Sonora Borinquen ha ido mucho más allá del ámbito nacional. Estados Unidos en los años 2002, 2005, 2007 y 2013. Canadá en 2005 e innumerables actuaciones en la República Argentina totalizan más de 15.000 presentaciones en vivo, llevando sus éxitos más destacados. Amor Sagrado, Camionero, Elena, Elena, Timbalero, Cometa Blanca, Poregloatei, La Pastora, Los Mareados, Muñeca de Bazar, Yo Llegaré, Así, Así, Pasalinas, Los Campeones de la Salsa. A pesar del tiempo, es así que esta orquesta, a pesar del tiempo, ha podido superar los cambios de modas y tendencias, manteniéndose fiel a su estilo. Un estilo único e incomparable que le ha consagrado como la orquesta más bailable. Sumado a todo esto, nuestra orquesta, hoy, cumple 50 años de actuación ininterrumpida, convirtiéndose de ese modo en la decana. La decana. Sonora Borinquen.